Colocar el cartucho de grapas, unidad de acabado de suelo Abra la puerta de la unidad de acabado Tire hacia abajo del asa de color del carro portagrapas y a continuación, tire del carro portagrapas en línea recta hacia afuera Retire el cartucho de grapas del carro Y reemplácelo por el cartucho nuevo Vuelva a colocar el carro de grapas Y cierre la puerta de la unidad de acabado Encontrará más vídeos de ayuda en nuestro canal de YouTube del servicio de asistencia de HP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!